Andrés Pastrana se va al ataque contra Gustavo Petro. Lo acusa de hacer campaña en favor de Gustavo Bolívar, un acto vergonzoso e ilegal. El expresidente arremetió contra el jefe de estado este 27 de septiembre en medio de las movilizaciones convocadas por el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente Andrés Pastrana arremetió una vez más contra el presidente Gustavo Petro. Lo hizo este miércoles 27 de septiembre en medio de las movilizaciones que convocó el propio jefe de estado, sus ministros y demás funcionarios del gobierno y que, según él, rayan en la ilegalidad. En un mensaje que escribió en su cuenta personal de X, Pastrana dijo, el desprestigiado Gustavo Petro, en abierta campaña política por Gustavo Bolívar con recursos públicos, es un acto vergonzoso e ilegal. Pastrana, como el grueso de la oposición, no duda en que las marchas por la vida, como las promueve el gobierno, son una plataforma para impulsar la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá a un mes de las elecciones regionales. Al fin y al cabo, el propio aspirante por el Palacio de Líbano reconoció esta semana que él es el candidato del gobierno. El expresidente, como los demás opositores, no cuestionan que la ciudadanía se movilice por las calles del país. Lo que le molesta es que se inviertan dineros públicos para financiar un evento en las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá a escasa semana de los comicios locales. El estado pagará más de 200 millones de pesos en la instalación de una tarima y el sonido donde finalizarán las movilizaciones y donde se adelantará el concierto en el que participará el presidente Gustavo Petro. A la manifestación asistirá Gustavo Bolívar. Su confirmación desde este martes 26 de septiembre generó roncha porque él es hoy candidato y el evento fue convocado por el presidente, los ministros y demás funcionarios del gobierno nacional y podría traducirse en una posible intervención en política. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, fue empático en afirmar que el día del Pacto Histórico no debería asistir a ese evento financiado con dineros públicos porque se podría incurrir en un delito. Ni Gustavo Bolívar ni ningún otro candidato petrista podría participar de las marchas del gobierno, mucho menos estar presentes en las tarimas pagadas por recursos públicos. La ley 996 de 2005 establece la prohibición de la utilización de recursos públicos para actividad política y proselitista y inaceptable e indignante que se gasten recursos públicos 260 millones de pesos para pagar una tarima en movilización política del Pacto Histórico. ¿Qué diría el hoy presidente Gustavo Petro si su antecesor Iván Duque se hubiera gastado millonadas en movilizaciones para exaltar su gobierno? Preguntó el congresista del Centro Democrático Andrés Forero. Lo cierto es que en el país aún no tiene claro el objetivo central de las movilizaciones este miércoles. La vicepresidente Francia Márquez y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco lo llaman el carnaval de la vida, pero cada ministro tiene sus propias razones y las promueve en sus redes sociales. El presidente Gustavo Petro divulgó un video donde informa que las marchas son por los ríos, los océanos y la selva, pero sus opositores no entienden por qué se debe movilizar a la ciudadanía y a la Guardia Indígena desde distintos departamentos hasta Bogotá cuando él es el jefe de estado y tiene el poder y presupuesto necesario para tomar decisiones frente a estos temas.